Hola amigos, bienvenidos a su canal, Contenido Viral. Marvel publicó foto de su verdadero padre y es idéntico al actor que lo interpreta en Amor Sincero. Marvel se ha dejado ver muy emotiva, en sus redes sociales desde que se empezó a transmitir nuevamente Amor Sincero, la novela que cuenta, como inició su vida artística desde que era solo una niña, dándose a conocer en un principio como la famosa estrellita romántica. Por esto, ha estado sacando varias fotografías del baúl de los recuerdos, en las que muestra como lucía ella, sus hermanos y sus papás en ese entonces. Algo que ha sorprendido mucho a los fanáticos, ya que el parecido físico de los actores con sus familiares reales, es realmente increíble. Justo hace pocos días subió una fotografía a las historias de su cuenta oficial de Instagram, junto a Ignael Ramírez, su padre, interpretado en la novela por Carlos Manuel Vesga. En la instantánea aparecen Marvel y su progenitor dándose un fuerte abrazo detrás de una tarima. El look de ambos también es muy similar al que usan los personajes en la serie. La cantante por ejemplo, aparece con una chaqueta de jean, una pantaloneta color rosa y unas botas. Azul es tipo vaquera que la hacen ver, según escribió ella, como la mujer maravilla. Vale la pena recordar que Marvel es la única hija de Ignael, pues sus hermanos son hijos de otro padre de quien en su época tuvo que huir su madre María Isbeth Cardona, al convertirla en una víctima de maltrato. Tiempo después se dio una nueva oportunidad con el policía boyacense, y concibieron a su estrellita. Actualmente el papá de la artista se encuentra viviendo en Estados Unidos, y su mamá falleció en el año 2002 después de sufrir un inesperado paro cardiorespiratorio cuando ingresó al quirófano para realizarse una liposucción, algo que le cambió la vida a la intérprete por completo. Hemos llegado al final. Tu opinión es muy importante. Para nosotros, déjanos saber qué piensas en los comentarios. Gracias por darle me gusta y compartir en sus redes sociales.